Bueno, buenas tardes a todas y todos. Bueno, decía esta mañana Francisco Bosch, los amerindios son unos pícaros, porque nos hacen hacer memoria y a la vez ver hacia adelante, ¿verdad? Y hoy yo tengo el gusto esta tarde de presentar a las dos personas a quienes les toca poner cuerpo y concretizar esa picardía de Amerindia, que además creo que es parte del mismo núcleo de Medellín también, ¿no? De ver hacia atrás, ver el presente y hacer la iglesia viable para el futuro en América Latina. Bueno, no es fácil esta tarea, pero estoy seguro que la van a hacer muy bien. Aportes propositivos desde este congreso para el porvenir de los cristianos en América Latina y el Caribe. Así se llama este pequeño espacio. Y les van a hablar ahora enseguida Manuel Godoy y Paola Polo Medina. Voy a presentar primero a Manuel porque él va a empezar, creo, la presentación. Bueno, a Manuel ya lo conocen, es el simpático moderador del primer día, que pasaba presentando a todo el mundo el primer día, pero nunca nadie lo presentó a él, así que por fin lo vamos a conocer. Manuel es maestro en teología pastoral, brasileño, ¿verdad? Como ya nos imaginamos. Profesor además de la Facultad Jesuita de Belo Horizonte, profesor en el Instituto Santo Tomás de Aquino en Belo Horizonte, profesor también en el Centro Loyola en Belo Horizonte, profesor en Cevitepal, Bogotá, Colombia. Y no solo es profesor, sino también lleva la praxis, lo que enseña, es párroco en una parroquia en la periferia de Belo Horizonte. Y además es asesor de una gran cantidad de diócesis y congregaciones religiosas. Un aplauso para Manuel. Y paso enseguida a presentar a Paola también. Paola es una joven teóloga peruana, pues viene de Perú, pero también es muy conocida y muy querida aquí en la UCA. Ya van a ver por qué. Es doctora en teología por la Universidad de Deusto y es licenciada en teología por la Universidad de Deusto, pero se pasó estudiando los cinco años de teología aquí en la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, aquí en esta universidad y es licenciada en teología también de esta universidad. Paola además es egresada de la maestría en educación con mención en docencia universitaria por la Universidad Femenina del Sagrado Corazón en Lima, Perú. Paola es licenciada en educación por la Universidad Nacional de Trujillo, Perú. Paola forma parte de la Asociación Ecuménica de Teólogos del Tercer Mundo. Labora además como profesora en el Departamento de Filosofía y Teología, Facultad de Psicología y Humanidades de la Universidad Femenina del Sagrado Corazón. Y es profesora visitante de la Universidad Católica de Trujillo. Su campo de investigación y publicación se centra en torno a la teología y a la experiencia de las mujeres desde una perspectiva inclusiva. Un aplauso fuerte para Paola Polo, por favor. Tiene la palabra Manuel. Buenas tardes para todos y todas. Ahora me toca ser más formal. Bueno, lo difícil fue decidir el género de nuestra colocación, de nuestra ayuda y final. ¿Qué género? Entonces, este fue lo más difícil. Escuchamos algunos de los conversatorios, no todos, escuchamos muchos de ellos. Y seguimos muy atentos a todo el Congreso. Entonces, todo eso fue un poco, hace parte del trasfondo de lo que vamos a hablar. Y yo quería empezar también dando un gran abrazo a nuestro mestre, Gustavo Gutiérrez, que nos escucha, nos ve. Y entonces, un gran abrazo para él. Lo que sigue es fruto de la riqueza que vivimos en este tercer congreso de Amerindia, a partir de la memoria de los 50 años de Medellín y atentos a los clamores de los pobres y de la tierra que nos interpelan hoy. Una convivencia con más de 600 hermanos y hermanas de 28 países, donde tuvimos ponencias, testimonios, expresiones artísticas, conversatorios, momentos celebrativos, peregrinación. Realizar este congreso en tierra de mártires, como ya hablamos, teniendo la oportunidad de tocar los lugares sagrados y respirar la vida que de ella brota, sin duda, impregnó a todos y todas y cada una de nuestras actividades de una mística fundamental. Sentimos también que en nuestro caminar tenemos el Papa Francisco como alguien que nos desafía y nos impulsa hacia nuevos procesos, pero desde las periferias. Una iglesia que en lugar de posicionarse en el centro y autorreferenciarse, se presenta como una iglesia en salida. En fin, esto no pretende ser un resumen, ni un recetario, ni tampoco una fórmula mágica que nos haga mejores cristianos. Quiere mostrarse como una serie de aportes propositivos para el porvenir de los cristianos en América Latina y Caribe, y que requiere de cada uno, cada una, una posterior reflexión crítica y vivencia impregnada del propio contexto en que se vive. Entonces, con este trasfondo, ahora Paula va a presentar muy sucintamente también, algunos aportes propositivos que elegimos, pero julgamos el esencial, solamente el esencial. Entonces, no es un resumen, ni una síntesis del Congreso. Buenas tardes, muchas gracias por la atención, por la invitación de Amerindia, por la presentación. Realmente estoy muy contenta de estar aquí con ustedes, con toda esta riqueza plural, diversa, pero sobre todo cercana y acogedora. Como dice Manuel, yo voy a seguir un poco lo que hemos pensado y repensado a partir de lo que todos ustedes han sentido, han expresado, han vivido de algún modo, y que queremos que eso se vaya haciendo vida, más allá de este Congreso, a la luz, por supuesto, de lo que convoca esta reunión que es Medellín. Uno de los primeros puntos veíamos es insertarse la necesidad que tenemos de insertarnos en la historia, en el mundo de los pobres, para que seamos capaces desde allí leer los signos de los tiempos. Un signo que, como se ha dicho en varias ocasiones, es la fuerte expresión de lo humano, concretado en los pobres hombres y mujeres. No es otra cosa esta que lo que se ha dicho como la centralidad del pobre en distintas voces, en rostros, y por eso es necesario, de este modo, devolver a las iglesias locales su valor teológico. Urge, por tanto, dejarlos interpelar, impactar por los diversos colores de los pueblos que hemos visto latente en los vestuarios, en las voces, y desde allí inspirar, seguir inspirando y dejarse inspirar. Por eso, si queremos acercarnos a esta historia, hay que apropiarse de aquello que hemos repetido de muchos modos y que queremos alcanzar como liberación de los pueblos, pero prestando mucha atención a los propios pueblos sin olvidarlos. Es necesario, así, salir de la indiferencia hacia el hombre y a la mujer excluida, a las indígenas, y dentro de este contexto, a la propia tierra que es la que habitamos. Esta inserción debe estimular la praxis liberadora, donde los pobres, por lo tanto, han de ser sujetos de su propia liberación, teniendo en cuenta la importancia de la memoria histórica, profética y martirial de las iglesias locales. Por eso, no hay que olvidar nunca el pasado, la memoria, pero además, con esperanza, actualizar las acciones de liberación en el presente. Privilegiar las comunidades como espacios propicios para mantener esta memoria e impulsar experiencias alternativas y nuevos ministerios como servicios generadores de relaciones horizontales. Por eso, una iglesia capaz de partirse en la cerrazón de la estructura jerárquica para repartirse a su propio pueblo, el pueblo de donde sale. Por eso, otra vez, ha de superar el narcisismo que ciega el corazón. Asumir la reflexión que brota de estas praxis de liberación como método generador de una teología que quiere ser realmente liberadora. Para eso, mantener y vivificar el método teológico tan nuestro que es capaz de abrir caminos anhelados y algunos ya alcanzados. Se nos hace también necesario escuchar el grito de la tierra en los gritos de los pobres, algo que se ha dicho también que es inseparable, aprendiendo de la sabiduría indígena e inspirándonos de ella para encontrar nuevas formas de organizar la vida, una vida más humana y más espiritual, más solidaria y más profunda. Por eso, dejarnos tocar por los indígenas, por su sentir, por su vivir, por su sonrisa, por sus anhelos de vida, pues también ellos deben interpelarnos, deben descolocarnos de nuestra comodidad y buscar con ellos nuevas formas de vida solidaria. Este proceso debe ser alimentado, además, por una espiritualidad y una mística que nos haga fieles al seguimiento de Jesús de Nazaret. Es allí, como decía John Sobrino, está la verdad, en el modo propio del Evangelio de Jesús. Y así como Medellín fue la concreción del Pentecostés de la Iglesia del Concilio Vaticano II para la Iglesia hace 50 años, es necesario y urgente mirarnos desde el hoy hacia el futuro para potenciar un nuevo Pentecostés que haga viable la comprensión de un Evangelio de liberación. Por eso, veíamos que es necesario caminar con los ojos abiertos para que el espíritu de aquel concilio que caló en nuestra tierra por medio de Medellín no se apague hoy y no deje sin vida un cristianismo evangélico. Basta, dice Manuel Godoy. Bueno, muchas gracias Manuel y Paola. Solo para poner en práctica la sinodalidad de la que hablamos en la mañana. ¿Estamos de acuerdo con estos aportes propositivos que nos hicieron? ¿Sí? ¿Sí? Muchas gracias por este trabajo intenso de puntualizar esto que hablamos en este Congreso y ahora nos toca pues con cara al futuro ponerlo a producir, como dice John Sobrino. Muchas gracias. 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 Gracias.